Un día caminando muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas oí hablar de ti, Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte, Señor Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar Un día caminando muy triste por ahí Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir Sintiendo mil tristezas oí hablar de ti, Jesús Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz Lloré en aquel momento, al recordar el tiempo Ese tiempo que viví sin saber de ti Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte, Señor Y aquí está mi vida y mi voz Para cantar, para alabarte, Señor Y aquí está mi vida y perdonar Como baja la nube con su lento volar Como la basura que el suave viento puede levantar Mi vida, seguía los ladronderos de un destino cruel Ya no quería escuchar la voz de aquel que me decía Que creyera en ti, Señor Jesús Incluso para qué levantar mi mirada Si creí que tú no me amabas Pero un día sentí esa fuerza que me atrajo No sé cómo fue Tuve una ansiedad por llenarme de ti El odio y la maldad, la llenaba de mi ser Se fueron como un suspiro Y hoy ha cambiado mi vida, y soy feliz Gracias por ese regalo, Padre Te he vuelto a vivir para amarte Oh Señor, y quiero decir Con humildad que te entrego mi vida Tómala entre tus manos, arrúllame Consuela mi angustia y mis tristezas Te entrego mi sed, porque ya no quiero sufrir He recorrido tantos caminos Alastrando mi derrota Y hoy que he sabido Que he existido para todos Toma nuestras vidas para que podamos Elevar nuestros rostros al cielo Y hoy todos juntos en una sola voz decir Gracias Señor, porque me has hecho muy feliz Convierte nuestras lágrimas en perlas de dicha Dicha por amarte Por amarte Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!